Gracias, señor Secretario. Tiene la palabra el asambleísta Jorge Coroz. Gracias, señora Presidente. Una vez más, señor asambleísta, buenas tardes. Agradeciendo mucho al señor Secretario por habernos dado lectura del informe no vinculante de la Comisión de Derechos Colectivos y también del veto enviado por el Presidente de la República a la Asamblea Nacional. Sugiero, señora Presidenta, en virtud de que ya hemos tratado el tema, una moción para la votación que se va a llevar a cabo en esta tarde acerca de la Ley Orgánica Reformatoria, la Ley de Comunicación. Pido, por favor, señora Presidenta, si no me lo permite, a través de Secretaría, tomar en cuenta esta moción que voy a presentar. Se sugiere la votación en dos bloques. Un bloque para las ratificaciones y otro bloque para el allanamiento, señora Presidenta. Pongo esta moción a consideración de los señores asambleístas y con su veña, por favor, solicito que se someta a votación. Siga la moción que he presentado, por favor. Sí, señora Presidenta, con su veña. Trámite 3561-17. Quito, Distrito Metropolitano, 14 de febrero de 2019. Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional, en su despacho. De mi consideración, en el marco del trámite de la objeción parcial al proyecto Ley Orgánica Reformatoria, la Ley Orgánica de Comunicación, al amparo de lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito remitir las siguientes mociones, a fin de que sean sometidas a votación dentro de la sesión número 579 del Plano de la Asamblea Nacional en el tercer punto del orden del día. Moción 1. Realizar la votación en dos bloques, uno para la ratificación y otro para el allanamiento a la objeción parcial planteada por el Presidente de la República. Moción 2. Mociono la ratificación de los siguientes artículos. Artículo 71 del proyecto de ley que reforma el artículo 91 de la Ley Orgánica de Comunicación, obligación de medios de comunicación, radio y televisión, de conservar los archivos de soporte de su programación 180 días desde la emisión. Artículo 77 del proyecto de ley que reforma el artículo 94 de la Ley, protección de los derechos en publicidad y propaganda, prohibiendo publicitar productos cuyo uso regular produzca afectaciones a la salud y manteniendo competencia del Ministerio de Salud para control posterior en publicidad de alimentos y salud. Artículo 82 del proyecto que reforma el artículo 98, promueve la industria audiovisual en el Ecuador, prohibiendo la difusión de publicidad extranjera, al menos que ésta cuente con participación ecuatoriana. Artículo 69 del proyecto de reforma el artículo 86, desarrolla medidas afirmativas en favor de los medios comunitarios comunitarios. Moción número 3. Propongo la votación por allanamiento de los siguientes artículos. Objeción 1, que se refiere al artículo 1 del proyecto de ley. Objeción 2, relativo al artículo 8 del proyecto de ley. Entre paréntesis, artículo 11. Objeción 3, que se refiere al artículo 14 del proyecto de ley. Entre paréntesis, artículo 21. Objeción cuarta que se refiere al artículo 23 del proyecto de ley entre paréntesis artículo 30. Objeción quinta que se refiere al artículo 25 del proyecto de ley entre paréntesis artículo 36. Objeción sexta relativa al artículo 32 del proyecto de ley entre paréntesis artículo 42. Objeción séptima que se refiere al artículo 36 del proyecto de ley entre paréntesis artículo 48. Objeción octava que se refiere al artículo 37 del proyecto de ley, artículo 48, entre paréntesis Objeción novena que se refiere al artículo 38 del proyecto de ley, entre paréntesis, artículo 49 Objeción décima relativa al artículo 39 del proyecto de ley, entre paréntesis, artículo 50 Objeción décima primera relativa al artículo 41 del proyecto de ley, entre paréntesis, artículo 54 Objeción décima segunda relativa al artículo 66 del proyecto de ley entre paréntesis de artículo 84 Objeción décima sexta relativa al artículo 79 entre paréntesis de artículo 96 Objeción décima octava relativa al artículo 87 del proyecto de ley artículo 106 Objeción décima novena relativa al artículo 88 del proyecto de ley entre paréntesis de artículo 107 Objeción vigésima relativa al artículo 89 del proyecto de ley, entre paréntesis del artículo 108 Objeción vigésima primera relativa al artículo 93 del proyecto de ley, entre paréntesis del artículo 116 Objeción vigésima segunda relativa a la disposición transitoria tercera del proyecto Objeción vigésima tercera relativa a la disposición transitoria quinta, trámite de procesos pendientes litigiosos pendientes Objeción vigésima cuarta relativa a la disposición transitoria sexta Objeción vigésima quinta relativa a la disposición octava y objeción vigésima sexta relativa a las derrogatorias Atentamente asambleísta Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad Hasta ahí el texto solicitado, señor presidente Gracias por ver el video Gracias.